Santander Río presenta los más grandes éxitos de la tarjeta más grande. Todos los domingos salgo a manejar, porque mi tarjeta Santander Río me ayuda a ahorrar. Ahorrar un 10%. Todos los domingos. Qué grande esta tarjeta. Santander Río. 10% incombustible en cualquier lugar. El rey de las rutas, me dicen al pasar, qué grande esta tarjeta. Santander Río, el valor de las ideas.